Paulina Rubio arreglaría sus diferencias con Thalía. Se ha hablado de la rivalidad que existe entre Thalía y Paulina Rubio, pero es la chica dorada quien ha decidido dejar atrás esos rumores, y publicó una foto en Instagram que ha puesto muy contentos a sus seguidores. Compartió una imagen en la que aparecen varios de los integrantes de Timbiriche, pero a la que etiquetó en dicha fotografía, fue a su ex compañera Thalía. De inmediato sus seguidores publicaron comentarios pidiendo un dueto entre ellas, ya que sin duda a estas alturas llamaría mucho la atención, un dueto entre ellas dos. Thalía de momento no ha dicho nada, pero al parecer la chica dorada, ya dio el primer paso. Ambas cantantes no se han llevado muy bien desde que formaban parte de Timbiriche, incluso protagonizaron una gran escena en uno de sus conciertos al pelearse por un micrófono en el escenario. Pero ahora que han pasado tantos años, parece que las rencillas quedaron en el pasado. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!